Hola chicos, bienvenidos a clase. Vamos a resolver el ejercicio 113 de geometría que corresponde a vuestro bloque 2 de los apuntes, donde nos dicen que calculemos cuánto vale el valor del parámetro M para que estas dos rectas, la recta R y la recta RS, se corten. Como sabemos, dos rectas en el espacio se pueden presentar de diferentes maneras, pueden ser paralelas coincidentes, paralelas paralelas, se pueden cortar en un punto o pueden cruzarse en el espacio. En cada uno de estos casos vamos a identificar donde están cada uno de los vectores de la recta. Aquí estará V de R y aquí V de S, aquí estará V de R y aquí V de S, aquí estará V de R y aquí V de S, y aquí estará V de R y V de S confundidos. Bien, vamos a ver qué obtenemos con cada uno de ellos. Fijaos que en el caso de que las rectas se corten en un punto pueden formar un plano, al igual que las rectas que son paralelas pueden formar un plano, pero las rectas paralelas coincidentes solo pueden formar una recta. Mientras que cuando las rectas se cruzan en el espacio, existe otro vector que podemos encontrar con el punto de R y con un punto de S para poder hacer el vector PP', con lo cual esos tres vectores nos van a dar tres dimensiones siempre y cuando su determinante sea distinto de C. Entonces, para nosotros poder afirmar que dos rectas se cortan, el determinante, el rango de la matriz formada por el vector de R, el vector de S y el vector PP', el rango tiene que ser dos. ¿Por qué? Porque solo necesitamos que tenga dos dimensiones. Lo que es lo mismo, es decir, que el determinante del vector de R, el vector S y el vector PP', tiene que ser igual a cero. Entonces, este ejercicio se reduce a calcular el vector de la recta R, el vector de la recta S y un punto de P y un punto P de R y un punto P de S para ya en el tercero. La recta R vemos que está escrita en forma continua y que tanto la X como la Y como la Z están limpias y tienen el coeficiente 1, por tanto, el vector de R, V de R, podemos afirmar que es el denominador. Cuatro, menos dos, dos. De la misma manera, el vector de S, S, X, Y, Z, corriente 1, limpias, el vector de S es el 1M3. Ahora vamos a buscar un punto de la recta R, el punto de R es el numerador cero, uno, cero y un punto de S es en su numerador 1M3. Calculamos ahora el vector PP', como sabemos, para calcular un vector haremos extremo menos origen, da igual coger uno como extremo y otro como origen. Vamos a tomar ese extremo y este origen, 1, menos cero, 1, M, menos uno, M, menos uno, 3, menos cero, 3. Ya tenemos los tres vectores, ya tenemos los tres vectores de los que queremos hacer el rango. Si el rango nos dice 3, estas dos rectas estarían en el espacio. Si nos da 2, serán paralelas paralelas o secantes que se corten. ¿Y cómo podemos saberlo ahora? Sencillamente comprobando que el vector de R y el vector de S no son proporcionales. Estos dos vectores podrían ser proporcionales. Para ver si son o no son proporcionales, habría que dividir la X entre la X, la Y entre la Y, la Z entre la Z y los tres elementos darlos. Como veis, 4 entre 1 no da 4, 2 entre 3 ya no da 4, no son proporcionales. En cualquier caso, entonces, esas dos rectas nunca van a ser ni paralelas coincidentes ni paralelas paralelas. Procedemos a hacer el determinante. Determinante 4, menos 2, 2, 1, M, 3, 1, M, menos uno, 3. Y operamos. Podríamos simplificar realmente porque nosotros a una ecuación le podemos restar, a una fila podemos restarle la otra. Me va a ser muchísimo más sencillo. 4, menos 2, 2, 1, M, 3. Y a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Al hacer una combinación lineal en un determinante, como sabemos, no varía el resultado del determinante. 1, menos 1, 0. M, menos 1, menos M, me queda menos 1. 3, menos 3, 0. M, 0, menos 2, más 0, menos 0, más 12, más 0, igual. Y esto vemos que nos da menos 2, más 12, da 10. Esto quiere decir que es distinto de 0. Por tanto, si este determinante es distinto de 0, el rango de la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, es 3. Solo podemos estar en un caso estas rectas se cruzan en el espacio. Para ningún valor de M estas rectas se cortan.